Hola a todos, espero que estén muy bien. El cuento de hoy nos habla sobre la importancia de nutrir bien nuestro cuerpo. Entonces, bueno, comer frutas, verduras, todo esto. Y si además hacemos ejercicio, maravilloso. Pero quería como que reflexionáramos sobre con qué estamos alimentando nuestra alma y nuestra mente. Porque podemos comer muchas frutas y verduras, hacer mucho ejercicio y tener un cuerpo maravilloso. Pero si a pesar de eso vemos malas noticias todo el tiempo, somos rencorosos, envidiosos, pues claramente digamos que el balance no va a estar tan bien entre cuerpo, mente y alma. O si, no sé, la idea es que así como nos interesamos en nutrirnos bien físicamente, nutrir nuestro cuerpo muy bien, hagamos cosas para nutrir nuestra alma y nuestra mente de la mejor manera. El cuento se llama Un estornudo muy sano. ¿A quién se le ocurre estornudar delante de un libro de magia? Todas las letras volando, gruñó mamá Troll. Ahora que estábamos a puntito de encontrar el hechizo para volvernos guapos, se lamentó papá Troll. ¿Qué tal han caído las letras? Preguntó Trollita. ¿Se puede leer el libro? ¿Han quedado desordenadas? Mmm, a ver, peor. No sirve de nada. Se ha convertido en un libro de recetas. Pero qué mala suerte, rugió papá Troll tirando el libro por la ventana. Era normal que estuvieran enfadados. La familia Troll había vivido una gran aventura para conseguir aquel libro mágico. Era su única opción para dejar de asustar a todos. Pero un libro mágico es algo muy delicado. Estropeado el libro, tuvieron que aceptar su aspecto y seguir con su vida. Pero como no tenían más libros, la pequeña Trollita decidió quedárselo y preparar algunas de sus recetas. No nos gusta esto. A partir de ahora, tú comes tú sola tus platos de este libro, gruñeron papá y mamá Troll. Tiempo después, pasó por allí un valiente caballero de brillante armadura. Al ver a Trollita junto a sus padres, gritó, ¡No temáis, princesa! ¡Yo os libraré de esos horribles trolls! Por supuesto, fue el caballero el que no se libró de un buen porrazo. Estaba aún tendido en el suelo cuando Trollita vio el reflejo de la armadura. En su casa habían roto todos los espejos hacía tiempo, así que sentía curiosidad. Se acercó para mirarse y no pudo creer lo que vio. Parecía una niña normal. Se miró varias veces y sí, tenía que ser ella. ¿Pero cómo había dejado de ser un Troll? El misterio no duró mucho. Pronto descubrieron que ninguno era un Troll, pero que comían tan pocas frutas y verduras que no veían bien, ni se curaban sus heridas, ni nada de nada. Por eso tenían tan mala pinta. Y claro, en cuanto Trollita había empezado a comer las recetas de aquel libro de verduras, se había quedado estupenda. Hubiéramos preferido la magia, pero dejar de parecer Trolls comiendo tus recetas tampoco nos costará tanto, terminaron diciendo los papás de Trollita. Claro que no les costó. Enseguida se acostumbraron y les gustaban muchísimo. Y cuando se hubieran aprendido todas las recetas, buscaron algún niño antiverduras para regalarle el libro y evitar que acabara teniendo pinta de Troll. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.